Si amas la vida aprende esta lección Antes de comer lava tus manos con agua y jabón Pa' que no te enfermes y vivas mejor Lava tus manos con agua y jabón Después de hacer piopo Lava tus manos con agua y jabón Y antes de comer una y otra vez Con tus manos esta la vida Lava tus manos con agua y jabón